Atrás mío es la parroquia Nuestra Señora de la Victoria, la calle Paraguay al 1200, frente a la plaza Nuestra Señora de la Victoria, ahora cambiada como Plaza Libertad. En esta parroquia, desde el año 1975 hasta el año 1987, los militares que cometieron delitos contra los derechos humanos de todo tipo, concurrían aquí y un sacerdote de apellido Acosta, al cual entrevisté más de una vez, les daba la confesión, el perdón y la comunión. O sea que ese nombre de la redención, como dicen aquí, era válida para ellos. Aquí venían los oficiales del ejército, solamente los oficiales del ejército. La gente de la Armada tenía su propia parroquia, Estela Maris, frente al edificio de la Armada. Y la gente de la Fuerza Aérea seguramente tendría alguna otra. Quiero explicar cómo llegué a contactarme con este sacerdote Acosta, un personaje más cercano a un aspecto de un noferatus, un hombre calvo totalmente, con una sotana atada, con una cinta en sotana negra, todo un personaje horrible. ¿Cómo llegué a este hombre? Yo empecé a trabajar con Carlos García Martínez en la mitad del año 88, cuando se definía la interna entre Menem y Cafiero, para ver quién iba a ser candidato de los peronistas para la presidencia. Y él me citó en la oficina que tenía en la calle Roquesa Espeña, entre Lavalle y Corrientes, en un cuarto piso, y en una oficina que decía Comisión de Energía Atómica del Canadá. Yo cuando vi eso me tenía matada de risa, porque Comisión de Energía Atómica solamente de acá. Pero ahí decía el Canadá y estaba en español. Entré en esa oficina, tenía un escritorio, Carlos García Martínez, y al lado de él estaba el capitán submarinista Martínez Lamela, un hombre que había pertenecido a la CAL, Comisión de Asociación Legislativa. Muy famoso por su carácter. En un momento dado había encontrado en una inspección de aduana a un contrabandista y lo arrojó por la ventana. O sea, lo mató. Y al lado de él estaba el capitán Nociglia, del batallón de infantería de marina, que peleó en las Malvinas, se enfrentó a los Special Boat Service, los boinas verdes británicos, se enfrentó a los Gurkas, un tipo que nunca se rindió, se rindió después de que Menéndez se rindió. Y también estaba el capitán Novais, un capitán de la Fuerza Aérea Naval, encargado del reabastecimiento en vuelo sobre la Antártida de los aviones Super Etendard cuando atacaban la flota británica. Lo reabastecía en ida y a la vuelta de su misión. Quiero destacarlo porque en ese ambiente tuve que trabajar con García Martínez y esta gente. Y esta gente estaba muy preocupada por los juicios que estaba haciendo el gobierno radical por los hechos de corrupción que afectaban a la gente de la Armada. No por lo de la CONADEP, no por los derechos humanos. Eso ya estaba en el tema de la CONADEP y estaba en el juicio de la famosa película esta, 1985. Acá estábamos hablando de juicios por corrupción. Oficiales de la Armada que se quedaron con algo. Y la cantidad de juicios y demandas era tremenda. Entonces un día me pidió el Capitán Martínez Lamela si podía darles una mano. Me dijo así, usted es una rata de puerto, me dijo a mí. Yo no quería que me tiraran por la ventana. Entonces me quedé como Mickey Mouse, sonriendo. Dije, ¿qué necesita, Capitán? Y deme algún dato de la corrupción radical. Porque yo no puedo hacer frente a esto. ¿Qué necesita? Cualquier hecho que afecte al gobierno de Alfonsín, sobre todo la corrupción de su gobierno. Está bien, deme un tiempo. Y después de dos meses o tres meses, yo le traje información sobre los sobreprecios en el dragado. El canal Mitre hay que dragarlo. El canal de acceso hay que dragarlo. Si no se dragan esos canales, no se puede sacar la cosecha. No se puede ingresar ningún barco. Y en época del gobierno militar, el dragado se pagaba a 80 centavos de dólar el metro cúbico. 80 centavos de dólar el metro cúbico. A partir del gobierno de Alfonsín, y con el gordo Carranza como ministro de Obras Públicas, Casado Bianco como subsecretario de Transporte Marítimo y Fluvial, y el ingeniero Laizola como departamento técnico, los nuevos contratos, estaba truco también ahí, los nuevos contratos que se hicieron con los que dragaban, de 80 centavos de dólar se empezó a pasar 5 dólares por metro cúbico. Una barbaridad. Que por supuesto esos 5 dólares iban y volvían para algún retorno. Después le mostré como los créditos de la marina mercante, que se daban para los armadores, armadores significa la gente que tiene una flota de barco, no lo que arman barco, lo que arman barco son los astilleros, pero se le dice armadores a los que tienen una flota de barco. Había un impuesto a los fletes, y con ese impuesto se recaudaban dólares que se le entregaba a los armadores para que construyan barcos. Entonces, durante los primeros años del gobierno de Alfonsín, diría que entre los 5 primeros años, todos los créditos que se otorganon fueron amigos radicales. La mayoría no eran armadores, ni siquiera habían visto un barco en su vida. Estaba el famoso caso de Uchitel, que era un tipo afiliado al partido, que lo ingresaron a la dirección de donde estaba Estío Laizola, y presentó un expediente, y le entregaron como 10 o 12 millones de dólares para construirse un barco. Nunca había tenido un barco en su vida, mientras que los verdaderos armadores que necesitaban esa plata no lo recibían. Y otro hecho que le mostré fue que el que era ministro de Economía, famoso Jesús Rodríguez, que después fue ministro de Economía y era diputado, un tipo que nunca pudo tener una propiedad, no tenía casa, vivía alquilando. Entonces los vecinos de Caballito y muchos comerciantes de Caballito le pagaron un departamento a Jesús Rodríguez, ahí frente al Parque Rivadavia, porque él no tenía un mango. ¿Y cómo se le devolvió a esos vecinos y a esos comerciantes? Con crédito del Fonavi, que se ha denunciado más de una vez el Babio de Checopar, que él estaba en el partido radical en esa época, y son créditos que no se pagan, evidentemente. Bueno, quería aclarar esto porque eso hizo que yo tuviera un agradecimiento muy grande de Martínez Lamela. Cuando yo le traje toda esta información, tengo testigos de lo que voy a decir, Martínez Lamela me besó la mano. Bueno, por lo menos no me tiró por la ventana, como hizo Bono. Y me dice, esto vale oro. Y con esa información entabló una negociación con Stubrin, el Cotino Ciglia y otros más de los que manejaban toda esta cosa que se llamó renovación y cambio. Y de la noche a la mañana no hubo más juicios por corrupción contra los oficiales de la Armada. Aclaro que la cantidad era de miles, porque todos los milicos eran chorros, como todos los políticos son chorros. Pero estos políticos buscaban tirarle mierda a los del proceso. Y los del proceso no tenían ni idea de cómo se maneja la administración, porque son militares. El militar está preparado para la guerra. Bueno, con esta información Martínez Lamela quedó en deuda conmigo. Y entonces yo le dije, mire, capitán, yo tengo un hermano desaparecido. Yo quisiera saber qué pasó. Mi hermano desapareció el 19 de octubre de 1977. Y como vivía cerca de la escuela de mecánica ahí por la calle de la avenida Libertador, quería saber si usted tenía alguna información para darme. Le dijo, mire, yo sabía eso antes que usted viniera acá. García Martínez me dijo que usted iba a ingresar acá con nosotros. Yo investigué, sabía que tenía un hermano desaparecido, que su padre había sido partizano de Tito. sacó de un escritorio una carpeta, tenía fotos de las cartas de mi padre escritas en Yugo Lago que le enviaba a mi abuela y las cartas que mi abuela de Yugo Lago le enviaba a mi padre. Le mostró todas las fotos. Más de 20 años de fotografía de cartas. Era claro que no eran todos los meses. Una carta que salía de acá tardaba 6 meses en llegar porque la revisaban acá y la revisaban allá y la que mandaban de Yugo Lago para acá también. Y aparte a mí nunca se me permitió ingresar al destillero Domé García por tener una mancha roja en mi expediente. Pero tengo una deuda con usted así que yo voy a mandarlo a una dirección donde hay una persona que lo va a poder informar. Entonces me señaló esta dirección la parroquia Nuestra Señora de la Victoria y me señaló al cura este sacerdote Acosta. Y fue así que a los 5 o 6 días de esta charla con el capitán Martínez Lamela pude entrevistarme con este Noferatus que yo lo llamé Acosta porque es un personaje siniestro. Me entrevisté con este sacerdote en fines del 88 por primera vez y en el 2001 por última vez. Él me explicó con pelos y detalles cómo se ocurrieran aquí asiduamente los oficiales del ejército para rendir confesión de todos los crímenes que habían cometido en esa época del año 75 hasta el año 87 y aproveché para la primera entrevista que tuve con él decía quería saber qué había pasado con mi hermano yo tengo un hermano desaparecido él tomó datos de mi hermano y a la semana o al mes cuando me pude volver a reunir con él me dijo que la armada ni el ejército tenía nada que ver que a mi hermano se lo habían llevado la gente de Camps de la provincia de Buenos Aires entonces yo le comenté yo pensé que por ahí como mi hermano tenía un apellido bojanich sonaba medio a judío por ahí se lo llevaron a judío y él me hizo una aclaración nosotros nunca matamos a los judíos ¿cómo que no? pero si hay un montón de desaparecidos nosotros lo convertíamos los hacíamos los cristianizábamos le dábamos el bautismo con dos testigos después le suministrábamos el sacramento de la comunión y después venía la disposición final a cargo del ejército yo me quedé así mi hermano y entonces aclaré y eso lo hicieron sí, sí y ahí es donde me aclaró que él había sido quien había convertido al cristianismo forzadamente a Mirta Penjerec como expliqué anteriormente en el caso de la armada ellos tenían una pila bautismal en la escuela de mecánica de la armada en el caso del ejército la tenían en campo de mayo él concurría a esos lugares a hacer la conversión en el caso del departamento de la calle Arenales donde fue asesinada Mirta Penjerec la pila bautismal permaneció en ese departamento por eso se lo consideró lugar sacro lugar sagrado y o santuario no sé en la rayadura de esta gente qué carajo podía haber sido eso pero ese departamento de más de más de 300 metros cuadrados Arenales al 900 permaneció cerrado desde el año 62 hasta hace cinco años atrás cuando hice la denuncia en C5N y el 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 Tata Joffre alertó a la gente de Tete Chin que eran los dueños que es el Vaticano el dueño de ese departamento y ahí entonces hicieron toda una serie de limpieza de todo ese departamento ¿por qué el Tata Joffre no quiso que se alertara de eso? él fue jefe del servicio de inteligencia se supone que tenía que haber alertado de estos crímenes aparte él tuvo una esposa judía la mujer del Tata Joffre la judía tendría que haber alertado inclusive de la comunidad judía nunca hizo nada al contrario ocultó todo lo que ocurrió de la comunidad judía de la comunidad judía y ¡4a!